Drona Paraguay 360 presenta Un saludo de la familia y soltero preparando papá O se marchó mi corazón O mi corazón Mas pego a vos no se sepena No, 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 no Se adoraba sombra en ta ¿Por qué? ¿Por qué? Con pedacés, fracas, piernas Son pedacés Y señores San Miguel presente No, no me abandone No me dices que te ¿Por qué no puedo ficar sin vos? Oh no, no Mi chocada no es 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 Hasta la fecha del miedo Es un lado mirado De la gente Instituto Azul Es un saludo de la familia Diana Cabrera El chocada no es ¡Suscríbete al canal! ¡Aproxima el banco! ¡Para acción mecánica! Nos complace cuando usted se suscribe a nuestro canal. ¡Nos vemos!